Continuamos con su programa enterado, hoy es sábado 5 de agosto, estamos Ramón Luna desde Londres a través de Zoom y un servidor, Wilkin Amador, al Vanell y Familia la tenemos en una emisión especial para Montecristi, pensábamos que se iba a conectar temprano, pero vamos a aprovechar que ella no está para poder hablar, porque no nos deja hablar, no nos deja hablar, y está con nosotros hoy un hombre de la casa, aunque yo no sé si Rosa le paga por caja chica, pero es de la casa, Cándido Simón, quien es un jurista de los mejores de la República Dominicana y de la región, vamos a decirlo así, buenos días Cándido, no lo vamos a tratar como entrevistado. Rosa me hace levantar los sábados a las 8 de la madrugada. Hola Ramón, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, bien verlo. Me también. Es inglés que estamos hablando. Como dice Fefita, vamos a hablar inglés. Oye, que estoy breve. En Puerto Plata hay un señor de un campo de Puerto Plata, llamado Boba, entonces cuando llegaron los cruceros, que por Puerto Plata fue que entraron los cruceros, el Boba hace muchísimos años, Boba fue a vender un pavo desde el campo a la ciudad y se encuentra con un moreno y dice, ¿Quieres comprar pavo? Dice el moreno, ¿qué? Si quieres comprar pavo. Dice el tipo, pero háblame en español. Y no es inglés que estamos hablando. Ramón, tenemos aquí a Cándido porque queremos profundizar en este acontecimiento de múltiples allanamientos, recolección de pruebas, imputación de empleados del Ministerio Público y se habla incluso de la investigación de unos seis o siete fiscales, cuyos nombres todavía no han sido revelados, en torno a la operación Gavilán, que se trata, de acuerdo con el Ministerio Público, de una mafia que operaba dentro de esa institución que se dedicaba a borrar antecedentes penales. Buenos días. ¿Y qué le ha parecido a usted este caso de entrada? Bueno, buenos días. Este caso tiene de bueno que no han revelado los nombres de los fiscales, porque la ley prohíbe eso. Lo que lamento muchísimo es que usualmente revelen, que en este caso revelaron el nombre de los demás y además de ello que usualmente revelen y pongan en la palestra pública a otras personas. Yo siempre he dicho que los derechos humanos son malos hasta que tocan la puerta de tu casa. Yo espero que esos fiscales cuyos nombres no han mencionado, que probablemente participaban en la justicia penal del espectáculo, mencionando nombres y pasando a filar la información, yo espero que ahora comprendan la lección. Esa misma lección yo espero que comprendan a los que están dirigiendo estos procesos. ¿Qué es como la parte dulce? Usted dice la justicia penal del espectáculo. Yo recuerdo cuando Jan Alain, la procuraduría de Jan Alain, porque incluso tengo, los camarógrafos son amigos míos, los que trabajaban con Jan Alain en la procuraduría. La procuraduría de Jan Alain era que grababa los allanamientos y distribuía los videos a los medios. Es una cosa increíble. Distribuía. Y una vez en el caso de la fiscalía del distrito, que Jenny Beréndice era la fiscal, pero no creo que fue ella que hizo la investigación, porque se trató de un fiscal que tenía jurisdicción privilegiada, consecuentemente le correspondía a la corte o procuraduría a hacer investigación de Isidro, que era un fiscal puntero del Distrito Nacional, ese que iba a los allanamientos, trabajaba incluso no para la DNCD, sino desde la DNCD. Un fiscal de muchísimo respeto, que después lo descargaron, le hicieron allanamientos a su casa y llevaron los medios de comunicación. Pero no es solo esta gestión, la gestión de Jan Alain hacía lo siguiente, él convocaba a una persona, uno de esos sospechosos, y entonces los convocaba y le anunciaba a la prensa que iban a comparecer mañana. Entonces ellos subían, duraban tres o cuatro horas con él, tomando café, yo no sé qué era lo que hacían con él ahí, porque después resultó que el caso de Breno fue un disparate. Entonces, ¿qué era lo que se entrancaba ahí? Ese video lo distribuyó. Entonces, no, y hay uno famoso, entonces, cuando el caso Sobeida, Figueroa Agosto, acabando con una mujer ajena, y convocan a todos, entre otros convocaron a Uchilora, a Nuria, Francisco Domínguez Brito. Pero los videos que están en las redes, eso se lo presentaron ahí. No, en las redes no, lo publicaron, después lo vendían en los semáforos, en un disco, como un CD. Entonces, le presentaron este espectáculo, Figueroa Agosto, un hombre evidentemente bien dotado, según esas imágenes, haciendo sexo con mujeres ajenas. Esto no es nuevo. Incluyendo a Madeline Bernal. Sí. Mencionaba a Madeline porque era casada. Sí, era casada en el momento. Y evidentemente, la imagen, eso fue el tema que detonó, la situación del caso Figueroa Agosto. Lo que te quiero significar, que entonces, en el caso de Brecht, la gente, los sospechosos iban, tomaban un cafecito, un té, como unos riquísimos que me brindaron aquí, un pan baguil. Y entonces, cuando de luego ellos bajaban, y daban una red de prensa en las escalinatas, abajo de la Procuraduría General de la República. En la gestión de Hipólito Mejía, fíjate que es una mala costumbre, hecha costumbre, una excepción hecha regla. En la gestión de Hipólito Mejía, yo recuerdo que, el entonces director de, del depreco, que don Álvaro Abreu lo decía, defleco, pues deflecaban la gente ahí, el director del depreco anunciaba, señoras y señores, para mañana, tenemos una cita, o vamos a conducir a fulano de tal. He dictado una hora de conducencia, porque en esa época, los fiscales podían hacerlo. Con su verbo muy elocuente. Sí, 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 sí. Uso se me parece un poco a él. Sí, 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 sí. Ahora hoy es viceministro de Interior y Policía, y de cuyo nombre no me voy a recordar, porque es mi compadre de matrimonio, estudiamos juntos. Excelente profesional. Fuimos dirigentes del Felabel en la UAS, e hicimos tesis juntos. Por eso no me voy a recordar de su nombre, como dijo el Manco de Lepanto, no es necesario mencionarlo aquí. Pero tú lo hacías mal, hermano, ahora lo hacen mal, Francisco Domínguez lo hacía mal, Jean Alain lo hacía mal, entonces, pero Miriam, ¿van a seguir lo mismo? Pero ¿van a seguir lo mismo? Aquí, recuerdo. Bueno, pero Miriam el año pasado prohibió que se haga él. Ah, sí, tú. Que se difundan los nombres. Sí, después que van a acabar con todo el mundo, es verdad. Pero después de haberle advertido 300 veces, señores, Miriam, estamos abogando porque esta gestión quede bien. Hay un sector de la comunidad jurídica que apostamos a que queden bien, porque no traficamos con influencias ni corrompemos gente. Hay un sector importante de la comunidad jurídica que creemos que simplemente las cosas funcionen como deben ser y peleamos en sede judicial, en derecho, quiero decir. Pero resulta que le filtraban información a youtubers selectivos. Primero se lo pasaban a comunicadores que, con mucho respeto, después se dieron cuenta que lo estaban usando, fluyendo la información privilegiada. No digo que fuera Miriam, pero Miriam no hacía nada. ¿Tú ves? Y era la Procuradora General de la República. Digo, también hay un tema. Cuando un expediente llega a mano de algún abogado, también puede filtrarse. No, pero eso pasa después que solicita medidas de cohesión. Usualmente los abogados, fíjate que no... Y el código dice que debe irse fluyendo a las víctimas y a los sospechosos vía sus respectivos abogados si los tienen. Toda la información en pro y en contra no lo hacen, no lo hacen. Entonces lo que pasa es que después te solicitan una medida de cohesión y te quieren que tú en seis horas te aprendas 12.000 páginas de una imputación. Pero el punto es que dijimos y ojalá que parece que se va a preparar que nos temíamos que Miriam le pasara en Procuraduría lo que le sucedió a Mariano Germán en la Suprema Corte de Justicia que entraron con una imagen bastante fuerte y bien reputada profesionalmente y Mariano terminó muy mal en la Suprema Corte de Justicia y de Miriam me temía que eso podía pasar. Ya la veo que está tomando el control y fíjate que no hacen tantos escarceos ya. Don Cándido, como es la primera vez que tengo la oportunidad de ponerme en contacto con usted antes de mi pregunta permítame expresarle mi admiración y respeto. Ya, gracias. En otro orden me gustaría preguntarle este caso podría poner sobre la mesa la necesidad de descentralizar la emisión de certificados de buena conducta que se cree un departamento que de manera digital en la que el solicitante y el proveedor en ningún momento entren en contacto físico. Se lo digo porque por ejemplo ese compromiso aquí en Reino Unido recae sobre el home office que es el encargado de la seguridad de la nación. y aquí ningún documento en materia de récord como se dice, ¿no? Ningún certificado de esa naturaleza. Nunca el solicitante entra en contacto físico con la persona que lo provee. Usted lo solicita online y eso le llega de manera automática a su casa. ¿Se podría contemplar esa posibilidad? Pero, esa es la tendencia. Incluso, usted puede pedir una mercancía por Amazon o una entidad y no tiene que ver a nadie para recibir su mercancía. Usted puede hacer una transferencia de dinero de un banco a otro banco sin mirar el cajero. Entonces, si eso se puede, de hecho, se puede consultar incluso ya la Junta Central Electoral implementó un mecanismo para tú acceder a tu documento de identidad e imprimirlo sin tener que verte con una persona que te lo certifique. Ya hay muchísimos mecanismos para eso. La tendencia es esa. Naturalmente, déjenme decirle, yo no quiero ser pesimista. Yo creo en los avances, pero yo no creo que la computadora vaya a sustituir el cerebro del hombre. Todavía el cerebro no se ha podido explorar completamente. Consecuentemente, no creo que la inteligencia artificial, para ponerlo más allá, vaya a sustituirnos a menos que el hombre tome esa decisión. En consecuencia, las máquinas las manejan personas. El contacto físico o no físico no necesariamente tiene que ser el mecanismo para garantizar esto. Lo que debe es tal vez es un mecanismo de supervisión permanente, por lo menos mientras tanto. Porque, por ejemplo, los presos no hacen contacto físico con la persona que estafan por teléfono, diciéndole, mira, acaba de suceder un accidente, usted fue la novedad, te llaman, usted fue la novedad, sí. Entonces, consiguen la información con la señora del servicio usualmente, llaman antes, ponme la doña, no, la doña no está aquí, ¿dónde está ella? Entonces, le sacan los nombres a una persona ingenua y luego llaman desde sede carcelaria y te estafan y no necesariamente tiene que ser por teléfono, le hacen, acaban de, óyeme, en primera plana del periódico Listín Diario de Hoy, sale una información de un golpe duro a una red de cibercrimen que está afando a través de los call centers y no se hace contacto físico con nadie. O sea, es un mecanismo, ustedes están en Europa, en la Europa civilizada, es decir, en los colonialistas, los que nos enseñaron estas malas costumbres, pero, no a Inglaterra, no a Londres, España sí, pero, por lo menos a nosotros, pero, yo digo que la inteligencia artificial no necesariamente el mecanismo, sino la supervisión permanente de las personas que están manejando el sistema. Ahí da la cuenta de una red de cibercrimen a nivel mundial. Hay acontecimientos que cuando ocurren uno dice, ah, pero eso era voz popular y eso, sabía que ocurría. Ustedes, Lo que yo no sé cómo es que los de adentro no saben. O sea, yo te puedo llamar a gente que te dice aquí dónde están todos los puntos de droga del hoyo de Herrera y cómo que los de la DNC no saben. Si yo estoy trabajando eso, yo, cómo es que entra, ejemplo, cómo es que, este programa de dinámica, hay entrevistado que se entrevista que yo vivo, mira, yo aprendí eso de Guido, y de Atoy de Khan y de Ramón Alucer, que son, bueno, yo no logro entender esto, que los que están destinados a combatir el crimen, el crimen existe en su casa, ellos no lo descubren, quién demonio no sabía en este país que eso se hacía. Es más, yo pienso que ese año, porque ahora lo hacen muy barato, cinco mil pesos, era cincuenta que cobraban, pero hace muchísimos años, eso no viene de ahora, eso viene de viejo, pero el punto es, cómo es que en tu casa tú no te das cuenta de lo que está pasando y afuera todo el mundo lo sabe, pero además te viene de afuera, te acabas de llegar, hay mucha gente que acaban de llegar ahí, cómo es eso de que no se hayan dado cuenta, si no hasta ahora de que eso... Don Cándido, en República Dominicana no existe la cultura de la dimisión, lo lógico habría sido que los jefes inmediatos de todo el que esté envuelto en eso, por su incompetencia, como usted dice, a la hora de supervisar, hubiesen dimitido, pero no tenemos la cultura de la dimisión. En América Latina eso no es usual. Eso no sucede, entonces, ante la falta de una acción voluntaria, por un comportamiento ético, tiene que crearse algún mecanismo en donde estas personas responsables de eso de la supervisión o sean removidos. Sí, sí, de la supervisión y los que tengan y los que se hayan descuidado también, no es, no es solo que los sancionen disciplinariamente como debe ser, a los que debieron supervisar esto y no lo hicieron por negligencia, sino por vergüenza de renunciar. Parece que tampoco eso existe en Estados Unidos porque si fuera así, Joe Biden o en Colombia, Petro. Sí, no, eso trajones se ha dado Biden, eso es suficiente. Todos los problemas del hijo. Sí, no, aparte, solamente por los trayones. Los problemas de Hunter Biden le pueden costar la reelección a Joe Biden, eso es definitivo. Yo lo que no, lo que yo no, nos fuimos para otro sitio, lo que yo no logro comprender por qué es que él no ha permitido o el sistema no ha permitido que la Harry asuma un papel más activo, la vicepresidenta era mujer con luces y una mujer de Estado, porque no han permitido que ella fluya para que sea la sustituta natural, porque yo no creo que él resista su estado de salud, su estado de salud mental incluso, como se puede ver, no creo que resista seis años más ahí. No, no, pero bien, volviendo al tema. Lo peor, Ramón, es que entonces sea Donald Trump el héroe ahora. terrible, terrible. Bueno, es una posibilidad que en este momento no es descabellada, que era mucho recorrido, pero claro que Joe Biden tendrá 81 años en el 2024. De hecho, eso ha puesto sobre la mesa, no solo en los Estados Unidos, en más de un país, el debate de si la edad, de si debe haber un límite de edad para permitir que un ciudadano se convierta en presidente de un estado. es un tema muy complicado porque por lo filosófico, lo ético, porque está el tema de los derechos, pero definitivamente tener a un senil al frente de la primera potencia de los Estados Unidos es un riesgo terrible. La única superpotencia del mundo, la única superpotencia del mundo, porque es a eso que China, Rusia y la India se le están jugando, a ver si logran con el conflicto de Ucrania, si logran que Estados Unidos baje a la categoría de potencia y ahí estamos todos de igual a igual, esa es la lucha que se... Debería malizarse también, debería entrar en debate también el tema de si un presidente acosador, acosador de mujeres, también tiene la calidad para ser presidente. Bueno, pero todo aquello es el fruto de un populismo bien orquestado, eso es el fruto de una serie de Sim Tank que están tratando de recuperar espacios que han sido perdidos por esos sectores de poder, eso lo dice, lo explica muy bien en Naín, el escritor venezolano, en la venganza de los poderosos, hay sectores que no aceptan que las minorías han avanzado, que no dan paso a los cambios y hay muchos intereses en juego detrás de todo esto y que Donald Trump, bueno, que Donald Trump haya sido presidente ya es una aberración. Sí, es una ruptura con el sistema y lo hizo a contracorriente y que tenga la popularidad que tiene no solo dentro del partido de los republicanos sino además fuera del partido procesado con una perspectiva la posibilidad de que si gana a un condenado pueda ser presidente porque la constitución no previo esa condición como obstáculo para ser presidente como si la prevé la constitución dominicana. Pero escúchame, Ramón, óyeme, son seis años, en el 2024, si yo y Biden tendría 21 años, son seis años y en el 2030, 24 y seis son 30, ¿verdad? En el 2030, yo soy malo en matemática por eso estoy de derecho, en el 2030 ¿cuántos años va a tener? 86, ¿qué? 86, 87 años. Sí, 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 si él es reelecto él terminaría su segundo mandato con 86 años de edad. Pero Estados Unidos tiene una situación muy difícil porque tiene que elegir. Pero Trump tampoco es jovencito. No, pero tiene más no, no, claro, pero déjame decirte algo, ya los Estados Unidos tuvo un candidato que aspiró desde la cárcel en el 1920 y sacó un millón de votos. Sí. O sea, no es algo nuevo en la política de los Estados Unidos. Sin embargo, yo quiero darle otro enfoque. Todo esto podría ser una respuesta al hartazgo de la ciudadanía ante la pobreza de respuestas de esta democracia que empieza a dar síntomas de agotamiento a problemas fundamentales. Don Simón, la clase media se ha empobrecido de manera inexplicable ante la mirada indiferente de nuestros gobernantes. Y es un asunto era inconcebible un médico, un maestro, un ingeniero viviendo en pobreza y en algunos casos en pobreza extrema. Entonces, esto obliga a una revisión de una democracia que empieza a dar síntomas de agotamiento en una población que está cansada de ver cómo su calidad de vida se deteriora y que ya ni siquiera hacer una carrera universitaria, ya ni siquiera eso es garantía de que va a tener un impacto económico en tu vida. No, yo pienso que el sistema democrático si es verdad que democrático porque nosotros vivimos una democracia electoral, en el día de la elección todos tenemos derecho a elegir, pero después no nos representan, representan al partido o al grupo económico al que pertenecen, no nos representan. En el mundo está en crisis, en seria crisis. Por ejemplo, fíjate con el sistema de Ucrania y los medios a través de los cuales se expresa la democracia que son los medios de comunicación. Usted sabe la manipulación que están haciendo de los medios de comunicación occidentales para fluir en la información sesgada de lo que realmente pasa entre Rusia y Ucrania. Yo no diría Rusia-Ucrania, no. La OTAN contra Rusia y Rusia contra la OTAN. La OTAN contra Rusia, que ese es el tema. Y este payaso lo han hecho un héroe nacional, el presidente de Ucrania que lo que era un payaso porque hacía payasadas haciendo chistes en televisión. Era un cómico, un actor cómico. Sí, un mal cómico. De profesión. Sí, pero un cómico también fue presidente de los Estados Unidos. Así que tranquilo. No, y Boris Yeltsin fue, gobernó a Rusia y tú sabes que el mejor amigo de Boris Yeltsin era Bokka y Smilnov era un alcohólico perdido. Ocurre, ocurre muchas cosas. Y mira, ya para terminar mi intervención, lo que usted acaba de decir, la mejor muestra de eso es que con todos estos recursos digitales, la guerra de Ucrania es la guerra de la que menos imágenes se tiene. Sí, si yo quiero enterarme yo voy a RT. si quiero conocer la otra versión voy a RT. Exactamente. Ahora están diciendo que Rusia se retiró, que Rusia no quiso el pacto de los granos. Rusia estaba mareando los cuerdos por donde se trató el grano. Es que no, papá, lo que pasa es que ellos habían hecho un acuerdo en el 2014, un tratado, en el 2014 mediante el cual se consignó por escrito un contrato que es un tratado de que Ucrania nunca de una noquidad eterna se acercaría a la OTAN, de que Ucrania respetaría la autonomía del Donbass y resulta que lo violaron reiteradas veces por eso que Rusia interviene en Ucrania y lo sabe todos los occidentes enteros porque ellos firmaron ese tratado ahí, cuando se vinieron a Crimea y ahora hicieron un acuerdo para que pasara por el Mar Negro que Rusia tiene control ahí los granos de Ucrania pero bajo ciertas condiciones y ellos se incumplieron entonces se venció ahora en Rusia lo que dijo yo no voy a renovar porque ustedes no cumplen no es que se retiró es que no se renovó pero miren un mensaje final escúchame Ramón porque estamos contra el tiempo sobre el caso Gavilán ah pues era de eso que vamos a hablar si porque estamos terminando miren la hora no se preocupen ay yo pensé que era saludándome que estaba enseñando los controles no es que lo sé es que nos entró el síndrome de Alvanelli y seguimos hablando sí entonces caso Gavilán ¿qué futuro usted le ve en los tribunales? simple van a pedir prisión preventiva como de costumbre los jueces van a dictar prisión preventiva como de costumbre lo van a declarar caso complejo como debe ser y desde que dicten prisión preventiva se apaga eso y entre otros o sea estamos viviendo la justicia penal del espectáculo cada semana un espectáculo nuevo usualmente lo presentan los domingos como las noticias los viernes caen esto es entonces lo presentan domingo de tal manera que la semana siguiente esa es la noticia del momento por ejemplo ya nadie habla de Elizabeth ¿está presa? o sea la ira la prisión preventiva se está utilizando como un placebo para aplacar la ira social y en eso todos corremos peligro incluyéndolo ustedes fiscales mírenlo ahí llegamos al final Ramón gracias por acompañarnos durante esta noche de nada pasen buen día Ramón vamos a hacer un programa vamos a decir al Valerio que nos habilita una hora aquí para nosotros entonces venir a hablar de política internacional con Ramón Luna y Cándido Simón es urgente convocar una cumbre por el poder por el debido proceso el presidente una cumbre por el debido proceso porque estamos corriendo en altísimo peligro ahí propusieron un proyecto de ley para reducir las garantías como si los tigres cuando van a hacer un atraco se fijan en código los tigres se fijan en código tres cosas miran ellos factor sorpresa efectividad y ruta de cape más nada súmalo a 100 años la pena y eso es disparate como usted me va a decir a mí como ponen al presidente de la república a decir que hay que reducir las garantías del debido proceso por Dios porque con eso va a bajar la criminalidad o sea el presidente está dirigiendo a la policía y la policía lo contaminaron ahora y así fue muchísimas gracias será hasta el próximo sábado gracias por ver el video